Una noche de esas cuando salí, me voló el coco cuando la vi, me hizo un hechizo con esa cola, luego me dijo yo soy polola, quien es polola, lo lamento, quien es mento, mento, late, quien es late, late, coco, quien es coco, coco, chiste, que te mete, que te mete, que te mete, mete, oro, tienes oro, dame el tesoro. Polona, 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 tú eres una guerrera, tú eres una campeona. Polona, 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 tú eres una malvada, por eso estás sola. Polona, 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 roba corazones, tú eres una ladrona. Polona, 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 esto es un atrapa, aquí tengo la pistola. Rapa, pa, pa, tengo la pistola. Rapa, pa, pa, aquí tengo la pistola. Rapa, pa, pa, que tengo la pistola, arriba la mano, que tengo la pistola. Tiene, monte, traigo el machete, quiere, juego, traigo el juguete, a la chimenea, le damos leña, 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 cuida si hueña. Ella no busca amor, no está pendiente de na'. Tiene la carita, tiene el cuerpo ideal, robando corazones, una profesional. Pendiente de na', pendiente de na'. Polona, 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 tú eres una guerrera, tú eres una campeona. Polona, 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 tú eres una malvada, por eso estás sola. Polona, 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 roba corazones, tú eres una ladrona. Polona, 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 esto es un atraco, aquí tengo la pistola. Rapa, pa, pa, tengo la pistola. Rapa, pa, pa, aquí tengo la pistola. Rapa, pa, pa, que tengo la pistola, arriba la mano, que tengo la pistola. ¿Estás loco tú? ¿Estás loco tú? Al psiquiatra, la banda, la qué, la banda. ¿Cómo le gusta a la nena? Polona, 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 tú eres una guerrera, tú eres una campeona. Polona, 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 tú eres una malvada, por eso estás sola. Colona, colona, colona Roba corazones, tú eres una ladrona Colona, colona, colona Si esto es un atraco, aquí tengo la pistola Tengo la pistola Aquí tengo la pistola Que tengo la pistola Arriba la mano, que tengo la pistola ¿Estás loco tú? ¿Estás loco tú? Alcilla La banda La que La banda Vengo Pa' Alcilla me voy La banda